Y con el más puro sentimiento, me encanta Luchito Muñoz, y la agrupación real, real de San Marcos. Olvídame, no me compares con nadie. Olvídame, no me confundas con nadie. Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo más. Tu locura fue tu pasión, eso no tiene comparación. Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo más. Tu locura fue tu pasión, eso no tiene comparación. Olvídame mujer, pero nunca me compares con nadie. Olvídame, que es lo que quieras conmigo. Pero eso sí, no me compares con nadie. Porque yo fui tu felicidad, en tu tiempo de soledad. Fui tu locura fue tu pasión, eso no tiene comparación. Porque yo fui tu felicidad, en tu tiempo de soledad. Fui tu locura fue tu locura fue tu pasión, eso no tiene comparación. Para olvidarte de mí, primero vas a llorar. Porque prendido me tienes dentro de tu corazón. Para olvidarte de mí, primero vas a llorar. Porque prendido me tienes dentro de tu corazón. Para olvidarte de mí, primero vas a llorar. Porque prendido me tienes dentro de tu corazón. Para olvidarte de mí, primero vas a llorar. Porque prendido me tienes dentro de tu corazón. Y para mi gran amigo, segundo Muñoz, el del izquierdo, los populares pitchers. Para olvidarte de mí, primero vas a llorar.